Gracias por seguir con nosotros. Ahora vamos a ver la entrevista que Rodolfo Bermejo nos preparó. Muchas gracias, Ana. Pues sí, hoy nos acompaña en el estudio Rosa Morales, presidenta de la asociación YZ Proyectos de Desarrollo. Rosa, nos podrías platicar de qué se trata la fundación. Sí, mira, YZ nace por la necesidad de que haya un espacio para que las personas puedan profesionalizarse, entender más lo que es el compromiso con su propia comunidad. Tenemos una comunidad maravillosa en toda la nación, todo México tiene diferentes crisoles, diferentes formas de ver su propia comunidad y de repente nos damos cuenta que casi nadie se quiere comprometer con lo que le toca directamente en su comunidad. A ver, entonces, si entendí, yo soy una persona que tengo un proyecto, voy con ustedes y ustedes, ¿cómo me apoyan? Exacto, en alianzas. ¿Qué podemos hacer nosotros? Estamos muy cerca de varias instituciones que podríamos mencionar, las más representativas quizá en el país, que se han dedicado a la filantropía ya durante más de 20 años, pero estas instituciones a veces parecen ser muy poco acercables y entonces si ellos se refieren a nosotros, nos dicen, oye, yo tengo un proyecto de jóvenes, bueno, pues entonces localizamos a una fundación de jóvenes, tengo yo un proyecto de ayuda, como tú me habías mencionado, de discapacidad o de personas con esta necesidad y nosotros vamos buscando esas alianzas para que siempre a nivel nacional o internacional se pueda expandir más este trabajo. Pero entonces, ustedes son como una figura de intermediarios entre la fundación y las grandes asociaciones que proveen de recursos y de ayuda. Sí, nosotros somos básicamente asesoría, consultoría y afiliación. Muy bien, entonces si ustedes tuvieran alguna fundación que quisiera recibir el apoyo, la asesoría de YZ Proyectos de Desarrollo, te buscan a ti en el correo, en los teléfonos que están en la pantalla y entonces puedes desarrollarlos. Platícanos un poquito de este libro, ¿por qué este libro? Sí, el libro precisamente nace en la necesidad de profesionalizarse. Suena demasiado fuerte para una sociedad como la nuestra, donde somos tan cálidos, donde somos realmente unas personas que estamos dispuestas a la solidaridad, al trabajo en equipo. Esto de decir profesionalizar, filantropía, tercer sector, a veces no nos cae la idea tan fácil. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? Traer un tipo de lectura muy accesible, muy cómoda, donde las personas, como dice el título, por ejemplo, quitándose el miedo a pedir, o las reglas de oro en una cuestión de procuración de fondos. No hay que olvidar que tenemos un lenguaje ya muy hecho, que quizá nos viene un poco de cuestiones internacionales, no nada más la ONU, no nada más alguna institución ya de cierto prestigio internacional, pero hay el lenguaje que hay que transformar en un proyecto de vida, ¿no? Entonces, la procuración de fondos, por ejemplo, que es el tema de este libro, pues se puede referir a recursos, acercamiento de recursos, movilización de nuevos proyectos económicos, financieros, para una causa, o para un programa de niños o jóvenes, ¿no? Rosa, a mí me parece muy interesante esto que usted está diciendo. Es decir, yo tengo una fundación, hay muchísima gente en el país que tiene muchas ideas, porque sobre todo se dan cuenta de la necesidad. Sí. Descubren necesidad y quieren hacerlo. Y tú, precisamente, lo que haces es proveerles de las herramientas, de la asesoría. Y con este libro, por ejemplo, les ayudas a cómo pedir dinero, cómo hacerlo profesionalmente, y cómo no regarla. Sí, no, exacto. Sería muy poco objetivo y demasiado, ¿qué te diré?, perderíamos el piso si yo te dijera que con esto puedes hacer una campaña o que vas a tener el éxito de traer recursos. Las herramientas que estamos usando nosotros dentro de Indega Z es apenas el iniciar a una sociedad que tiene el interés de caminar, de desarrollarse socialmente, pero que de alguna manera nunca ha sido, vamos a decir la palabra entrenada, ¿no? Entrenada en el sentido que, por ejemplo, ahorita vemos el deporte. Nosotros, como niños, nunca tuvimos el deporte como hoy, ¿no? Que se hablan incluso de palabras curiosas como deporteísmo, como entrenamiento físico, como fuerza y un tipo de alimentación. Eso nunca lo tuvimos nosotros hace un par de generaciones. Entonces, lo mismo pasa en este campo de desarrollo social. Hay que entrenarse uno un poco, ¿sí? Sin el afán de decir, no, bueno, pues solamente se entrena uno siendo un alumno muy regular. No, todos nos deberíamos de poner en ese plan de capacitarnos poco a poco. Muy bien, pues muy sencillo. Si se quiere entrenar, si quiere saber de los que ya han pasado este recorrido en este tipo de ayudas, busquen a Rosa Morales, su dirección, su teléfono, su correo, estuvieron en la línea. Es bien interesante saber que muchos de nosotros tenemos la iniciativa y queremos hacerlo y hay gente que nos está ayudando, hay gente que quiere apoyarnos. Rosa, te agradezco muchísimo este espacio. Creo que vamos a necesitar invitarte más veces. Ah, feliz. Hay mucho más que hablar. Claro. Gracias a ustedes por seguirnos. Ana, regresamos contigo. Muchas gracias, Rodolfo, y muchísimas gracias a todos ustedes que nos vieron desde su casa. Los invitamos a que nos envíen sus comentarios a noticias.kwtv.com.mx y que sigan disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.